Yo estoy acompañando la profesora Mireia Chacón y estoy muy contenta, profesora, porque usted tiene la tela híbrida para bordar. No lo puedo creer, usted no sabe cómo la gente pregunta por esto. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Y tiene bastante por lo que veo. Sí, tenemos cuatro colores. Cuatro colores. Este, por ejemplo, es el beige. ¿Para qué son estas telapuentes de las que no saben? Para bordado de punto cruz, para bordado tradicional, bordado de cinta. Estos, aquellos bordados que necesiten, fíjate que ya no es una tela lista, sino que ya tienen todos los cuadritos en los cuales yo puedo trabajar. Ok, ya recordamos que de todas las materiales y las herramientas de la profesora Mireia, nosotros las hacemos en vivo a cualquier lugar de Venezuela. Usted simplemente se comunica con nosotros, dice lo que necesita y le mandamos el paquetito. ¿De qué se trata estos bolsos? ¿Me están hablando del próximo programa? El próximo programa vamos a bordar. Yo las invito a que busquen su tela híbrida, ¿verdad? Busquemos los hilos de bordar y las agujas vamos a bordar y vamos a hacer macramé. Bien. Tendremos también el patrón de este bolso, ¿verdad? Junto con la tela que ustedes pueden adquirirlo para que lo realicen. Muy bien. Entonces pasan a hacer hilos con la profesora y retiran, buscan, compran el kit. ¿Lo tienen? ¿Qué ticos ahí? Que el profesor aquí en el programa les va a enseñar cómo se va a decorar este bolso. No, ¿sí? Para cuidar el planeta. Está en el plan de cuidar el planeta. Y esta piecita, pues, es lo mismo también, pero se está ahí porque ya viene listo. Un pañito que viene listo para bordar, ¿ok? Ustedes le pueden hacer cualquier bordado, fíjense que es un punto tapiz que estoy comenzando a hacer. Y igual lo pueden hacer en cualquier pedacito de tela híbrida que ustedes tengan. Excelente. Bueno, así que la tela híbrida tan buscada por todas nosotras, ya llegó, ya lo tiene la profesora. Mira ella y se pueden comunicar con ella a través del 414-456-7215. Y qué importante es tener las herramientas adecuadas, profesora, para todo esto, ¿verdad? Sí. Es muy importante porque es prevención. Cuando van al negocio me preguntan siempre, ¿y qué es? ¿Y dónde tienes ese monte? ¿Por qué sales en el programa? ¡Ay! Y eso se sabe. No hay que ser más. 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 Porque todo tiene una... Hoy en día, nosotros contenimos en el mercado muchas cosas que nos ayudan. Bien. Fíjense, yo no he traído el guante. ¿Pero el guante qué hacía? El guante por el lado. Pues tenía la mano. El túnel, sí. ¡Ah! Porque tú sabes que esto es repetitivo. Y todo es lo que hacemos en realidad es tu primo de eso del túnel. Sí, porque tú haces un ejercicio repetitivo. Pero como hoy no tengo el guante, tengo una aguja que es ergonómica. Bien. Por eso ya viene esto acá, el mango en negro, ¿verdad? Y también... Este mango me permite de que no voy a tener la aguja que estoy todo el tiempo apretando acá. Bien. Esto me le da soltura a mi mano. Ok. Entonces hace que el ejercicio sea mejor. Bueno, y yo me enamoré siempre. Me enamoro de todas cosas que trae la profesora. A mí me toca que trae varias y me puede vender una. Y hábleme de esta tijera espectacular. Yo aquí me traje los retacitos míos de mi jugo porque cortar con esto es increíble. Porque a veces las que no cortan bien también hacen doler mucho. Claro, porque tienes que apretar mucho para poder cortar. Ella es una tijera que tiene una lámina de titanio, lo que permite que ella no se nos vuelva, no se nos dañe, ¿verdad? Que de repente tú crees que está cortando bien y la tijera está mascando la tela. Lo puedes usar en cualquier tipo de tela. No tiene, como siempre, las tijeras las debemos cuidar, ¿verdad? Tener la que es para tela, la que es para hilo y aquella con la que todos usan, que es para el papel, ¿verdad? La que hace. Su forma hace con que al colocar los cuatro dedos restantes, solamente este, fíjense, es el que va a presionar acá. ¡Qué hermoso! No solamente tenemos eso, sino tenemos esta, ¿verdad? Que es la tijerita que ya salió hace mucho tiempo en el mercado, luego desapareció y ahora se encuentra de nuevo, que solamente es abrir y cerrar. Claro. Esas las utilizamos para recortar hilos exclusivamente, no para telas, sino solamente hilos. ¡Qué hermosa la presentación nueva! O sea, que la habían sacado, pero ahora volvió con una presentación espectacular. Muy bonita. Sí, sí. Muy bonita. Y en el protector, que ustedes lo deben usar siempre, porque ustedes saben que a veces utilizamos una tijera, la dejamos, sin querer se nos cae, o cuando mismo la teníamos guardada en donde realizamos las labores, ella rosa. Ok. Y eso es muy importante, que mantenga la tijera, por eso ustedes siempre deben usar los protectores de tijera, para que muchas de ellas lo traen. Fíjense que esta trae acá. Sí, ya lo tiene ahí. Lo trae. Entonces esta, yo les recomiendo que lo utilicen en tela. Está bien. ¿Verdad? Para que se les pueda caer o algo, pero no les va a sufrir la culpa. ¡Qué hermosura! De verdad que es que bueno que trae estas cosas tan bonitas. Si las personas que están viendo el programa, ahora que están siguiendo paso a paso su explicación, desean adquirir esta pieza, ¿cuál es el nombre con el que se la pedirían por teléfono? Este es el forward long. Ok, pero digo la que usó para el mundo peruano. Esta es la máquina para tejer flores. Máquita para tejer flores. Esta es la que estamos haciendo ahorita. Y estas son las dos agujas, en el tamaño más grande de 20 milímetros, que es el que tenemos. Ok. Recuerden que las agujas van de acuerdo al número. La aguja de tejer, según de dónde provenga, si es inglesa o si es americana, van a tener una numeración diferente. Muy bien. Entonces, ya saben, le piden ese enlace para tejer las flores, así van a entender perfectamente. La profesora Miria ya le abre el comunicado. ¿Cómo vamos? Ok. Fíjense, ya hemos hecho una flor que está querida de acá redonda. La hicimos cuadrada debido a las esquinas, que como les expliqué, las van a ir formando, ¿verdad? Ahora voy a pegar la otra. Es muy importante cuando nosotros hacemos flores, de que sea una sola corrida. No tenga que yo hacer un nudo aquí para poder pegarla o de repente tener que pegarla con la aguja. Así ya nos estira. Muy bien. Si no lo vamos haciendo de una vez. Como hacíamos acá, yo hago una parte entera. Luego, cuando voy a hacer la otra esquina, en la cadeneta, ¿verdad? Voy a entrar en la cadeneta de la anterior, que para eso la dejamos. Bien, bien. ¿Verdad? Entonces, hago mi cadeneta y vuelvo a hacer mis dos juntos. De esa manera, ella me va a quedar pegada a la otra flor. ¿Verdad? Si ustedes quieren, la pueden dejar. Siguen haciendo cadeneta, cadeneta, punto bajo. ¿Verdad? A mí no me gusta dejarlas aquí en el medio sin ser pegadas. Porque de repente, a veces usamos un collar o usamos algo que se nos presta, entonces como que nos queda la flor azul. Sí, es verdad. Entonces, para eso, yo hago una cadeneta y me voy al medio también de una de ellas. Ahí. Y la voy a unir, ¿ok? Entonces, vamos a unir con una cadeneta. Volvemos acá, ¿verdad? Y de esa manera, ustedes van a tener la flor pegada a la otra. Una a la otra. Tantas como ustedes requieran para hacer la blusa. Bien, ¿ok? Acá vamos a hacer la otra esquina y la vamos a unir. Fíjense que acá yo voy a unir esta, voy a hacer mi cadeneta y voy a entrar en esta cadeneta. Recuerden que la unión solo se hace en esquinas, cuando es cuadrado. Cuando es redondo, nosotros tenemos que escoger dónde la vamos a hacer. Pero cuando estamos en cuadrado, no tenemos cómo decidir. ¿Ok? Bien, acá yo estoy usando mi hilito. Y ese hilo que es de todos los colores, como matizado. Sí, es matizado. Entonces, lo van a hacer aquí, ¿verdad? Hacemos las dos y por último cerramos acá. De esa manera, yo tengo la parte de encima de mi blusa. Acá voy a cerrar. Y para poder hacer el punto peruano, yo voy a necesitar, siempre se necesita una base. Esa base puede ser hecha en punto bajo o en punto alto, como ustedes así lo quieran. Muy, ¿verdad? Sí. Pero como yo aquí tengo esta parte, recuerden que de una vez, voy a aprovechar de hacer mi ciza. Fíjense, yo tengo esta parte de encima. Mi hilito. ¿Ok? Entonces voy a aprovechar de agregarle cuatro cadenetas de este lado. Para hacer esto, profesora. Para hacer la ciza. Ah, ok. Vamos a mostrar este detalle. Y bueno, mandamos al corte de una vez. Así. Y la profesora se va a quedar trabajando con esta punta que tiene aquí nuestro trabajo. ¿Ok? Esto. Así que bueno, vamos a hacer un corte. La hora. La hora. La hora. Gracias por ver el video.